Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo una novela de Thomas Pynchon que es vicio propio. Se trata de una novela de detectives dentro del género del postmodernismo por este escritor norteamericano tan famoso, precisamente por sus esfuerzos por mantener su vida privada, así como por su novela más conocida y complicada, como es El arco iris de gravedad. Fue publicada en el 2009 y se trata, en el momento de la publicación de esta reseña, de su penúltima novela, siendo la única novela de Pynchon que se ha adaptado en el cine como tal, por considerarse una de las más accesibles. De hecho, fue adaptada en el 2014 por Paul Thomas Anderson, que es muy conocido por su característico cine de autor, que también tiene siempre un toque así extraño, y la verdad es que se mantiene sorprendentemente fiel al libro, incluyendo algunas de las escenas más extrañas que aparecen aquí, pero sí que tiene un tono bastante más rebajado en el tema de las drogas y el sexo. Y además, una muy buena idea que tiene la narración de esta película es que, para facilitar la comprensión de la escritura tan complicada de Pynchon, todo lo que está pasando está siendo narrado por una voz en off, la voz de Sortilash, que es un personaje que no es tan importante en el libro, pero que es una amiga del protagonista y que precisamente es como una especie de adivina y se dedica así al esoterismo, sobre todo cuando está colocada en LCD, pero que aclara todo lo que está pasando y facilita muchísimo la comprensión y le da a la película un toque asinuar. Tampoco os penséis que está todo adaptado porque quizás las cosas más locas o las tramas que están más desconectadas son aquellas que se han descartado, pero aún así es una película que dura unas dos horas y media y la verdad es que el protagonista, Joaquin Fénix, lo hace increíblemente bien. En España está siendo este libro publicado por Maxitus Ketz con un total de 432 páginas. Siendo un autor tan complicado, creo que importa situar la novela dentro de la bibliografía de Pynchon, ya que esta novela está descrita después de Contraluz, que Pynchon considera su novela cumbre, que tiene más de mil páginas y que ya se encuadra dentro del optimismo y se aleja claramente de la tendencia pesimista de las obras anteriores de Pynchon. Y además su siguiente libro publicado, Al límite, está protagonizado también por una detective, pero con un tono marcadamente más oscuro y menos ligero y con ideas muchísimo más locas. Por lo que todo esto hace que esta obra en concreto, a pesar de ser una de sus obras más posteriores, sea con diferencia de las más accesibles de Thomas Pynchon. No sé si es por este motivo o no, pero la verdad es que la mayor parte de la crítica cuando se publicó este libro fue muy positiva, precisamente porque manteniendo las características típicas de Pynchon y su particular visión del posmodernismo, es uno de los trabajos que más comprensible y accesible es por dos motivos principales, en mi opinión. Por un lado porque solamente hay el punto de vista de un personaje, el protagonista, y por otro lado porque todos los sinsentidos y las locuras que suceden se pueden atribuir en su mayor parte al hecho de que el protagonista, Doc, esté siempre colocado por porros cuando no toma ácido. Por lo que estos viajes a otras extrañas realidades que sí que transcurren en los otros libros y que son escenas que suceden fuera de los límites de la realidad, que podemos asumir que realmente está pasando eso, el acceso a estas realidades extrañas aquí son estas alucinaciones, por lo que no hay que romperse tanto la cabeza con estas otras realidades. El título original, Inner Envice, hace referencia al término que legalmente se utiliza en el derecho civil, también en España, según el cual se designan los vicios ocultos que puede tener un bien, normalmente se hace referencia a los inmuebles, pero en realidad es cualquier cosa que pueda cambiar de manos, y que este vicio oculto provoca su deterioro y no es conocido por el comprador o la persona que lo adquiere. Como por ejemplo, en el caso de cuando se compra una casa y hay un daño estructural que si el comprador conociese, pues o bien no compraría o bien pediría un precio muchísimo más reducido. Podemos interpretar que el vicio propio al que se refiere la novela es precisamente la entropía en el sentido de la física más pura, de que con el paso del tiempo las cosas se van deteriorando, y esto es de hecho un tema habitual dentro de las novelas de Pynchon, el deterioro de la sociedad y de las cosas que están existiendo en ese momento que van siendo sustituidas por otras nuevas. Y precisamente a Pynchon le encanta retratar esta parte de la corrupción y de la decadencia y las peores características del ser humano. Otra interpretación se puede referir a que este vicio propio hace referencia a las revoluciones culturales de los años 60, especialmente la hippie, que fracasó por los fallos propios de las personas que la conformaban, que las hicieron caer en tendencias destructivas. En cualquier caso, se puede interpretar que el vicio inherente o vicio propio forma parte de los diferentes elementos que conforman esta novela, que se caracterizan precisamente por la corrupción que se va extendiendo a todas las partes de la sociedad. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista del protagonista, Larry Doc Sportelo, al que siempre se le llama Doc, que es un detective privado muy peculiar por su problema con las drogas, que hacen que siempre esté pensando en colocarse ahí en el siguiente porro que se va a fumar. Y esto hace que, claro, que una persona que siempre está colocada, pues sea muy difícil para ella seguir el hilo de sus propios pensamientos o acordarse de lo que está haciendo en un sitio. Por lo que todas esas investigaciones, aunque si bien tiene buenas intenciones y no es tonto tampoco, tienen muchísimos agujeros y las cosas que consigue las consigue más por casualidad que no por otra cosa. De este modo, de un modo u otro, las personas de interés o elementos importantes de la investigación van cayendo en sus manos muchas veces a pesar de su inacción, siendo la novela muchas veces un seguido de diferentes escenas que él trata de comprender mientras está colocado y que intenta enlazar una cosa con la otra. Y es cierto que de vez en cuando, pues verbaliza alguna cosa que es brillante, pero inmediatamente cae en su estupefacción producto de su colocón, olvidándose de lo que estaba buscando exactamente o por qué está en algún lugar. Todo esto, en esta novela producto de este colocón, hace que la novela reúna las características más típicas de la obra de Pinchón. Por un lado, hay varias decenas de personajes, cada uno con nombres y personalidades más peculiares que la anterior y que se entrecruzan los unos con los otros de una forma demasiado casual dentro de la trama con coincidencias poco plausibles, estando muchas veces relacionados entre ellos, aunque ellos mismos no lo sepan, para que así tú puedas ir construyendo la trama a la vez que lo hace Doc, que se sorprende él mismo de que todo esté relacionado en este cosmos que lo envuelve. De hecho, estas relaciones son tan complicadas que hay una web que se dedica a analizar la obra de Pinchón, en el que existe un diagrama de todos los personajes que aparecen en los diferentes capítulos para explicar las relaciones que hay entre todos ellos. Existe en este libro también una lucha entre dos fuerzas, en este caso la contracultura, representada sobre todo por los hippies, y por otro lado el movimiento anti-contracultura, desde organizaciones arias hasta el propio gobierno o la policía. Las escenas también muchas veces se cortan sin un sentido aparente, y de una frase a la otra pasamos a una escena diferente o a un pensamiento diferente producto de un recuerdo que le viene a la cabeza a Doc por el colocón, por una alucinación y por las asociaciones extrañas que se hacen en ese estado, interrumpiéndose los propios pensamientos y perdiendo el hilo de lo que estaba pensando. Como muchas veces sucede en el postmodernismo, parece que la trama en sí no lleva a nada, y que la investigación que inicia a Doc cada vez tiene menos sentido y lleva a cosas más extrañas, en concreto un entramado corrupto en el que el gobierno, los intereses capitalistas, las mafias, la contracultura y los arios parecen estar mezclados todos estos intereses como parte de una conspiración profunda dentro de la propia policía y del FBI y de todos estos poderes. La resolución además llega de repente, casi sola, sin un sentido aparente, por un camino muy diferente del que parecía que iba a tomar, pero es cierto que con un tono marcadamente optimista y con un cierre de las tramas bastante satisfactorio, dejándose pocas cosas abiertas. Y como siempre, las canciones y la música son prácticamente un personaje dentro de la novela, aunque es cierto que en este caso la mayor parte o todas parecen ser canciones reales del género rock sur que Pinchón utiliza según el contenido de la letra y que vaya bien con ese momento de la trama. Y finalmente, algo que sin duda es muy apreciable es el conocimiento prácticamente enciclopédico que tiene de las referencias culturales de los años 70 e incluso hace referencia al ARPANET, el precursor de internet, que será un elemento esencial en la novela día límite. En cuanto al contexto histórico, la novela se sitúa en el verano de 1970 en Los Ángeles, siendo este contexto histórico un elemento muy importante en la novela, ya que nos encontramos en un momento en el que el movimiento hippie había dejado de ser visto como un grupo de gente colocada pero básicamente inofensiva y pasó a ser un grupo perseguido activamente por la policía por los delitos que se esperaba que podían cometer, especialmente por la policía de Los Ángeles. Esto se debe a que en el momento de los hechos se está llevando a cabo el juicio contra la familia Manson y Manson por los horribles asesinatos que cometieron, por lo que la policía ve a los grupos de hippies como sectas destructivas potenciales y de hecho hay referencias continuas tanto a los asesinatos como al juicio, con diferentes opiniones y algunas incluso pasándose de la línea porque hace referencia a lo guapas que eran las asesinas, por lo que la policía de Los Ángeles está especialmente obsesionada con el movimiento hippie y los persigue activamente porque realmente es muy fácil detener a un hippie que lleve droga suficiente como para poder detenerlo. Doc, como detective hippie y porreta, sufre los acosos continuos de la policía, especialmente al que considera su némesis, el detective Christian F. Byomchen, conocido como Bigfoot, que parece realmente emperrado en encerrarlo. Asimismo, es una época que está muy marcada por las drogas y en especial los porros en este libro lo inundan completamente todo, no solamente porque Doc está pensando continuamente en fumarse un porro, sino porque parece que todos los personajes, independientemente de la escala social a la que pertenezcan o su procedencia, tienen interés en fumarse un porro en un momento dado, cosa que sinceramente me extrañaría que en esos momentos fuese así. Es cierto que la sociedad americana aún hoy en día pues tiene una relación con las drogas así un tanto de doble filo, o sea, por un lado es algo que se niega completamente, pero por otro lado parece que todo el mundo ha tocado las drogas y del mismo modo la libertad sexual. Y el amor libre es un factor muy importante en la novela, pero es cierto que algunas de las actitudes que se describen perjudican muchísimo a las mujeres, aunque es cierto también que no hay ningún personaje que sea blanco. En cualquier caso, aunque es un libro que también se ha descrito como muy divertido, pero personalmente pienso que mientras hay escenas que objetivamente son divertidas y que es difícil que alguien no se ría con ellas, la diversión del libro depende de hasta qué punto el lector comparte el punto de vista con respecto a la vida de Doc, del protagonista. Y ya os digo que yo no lo comparto demasiado, pero aún así es un libro con el que me he reído en ocasiones y que realmente pues está muy bien escrito y se disfruta muchísimo. Eso sí, como todas las obras de Pinchón, pues antes de entrar en Pinchón mejor leer otro tipo de posmodernismo a ver si te gusta. Y ya entrando en la reseña en sí, la novela está protagonizada por este detective privado, Doc Sportello, un hippie con un aspecto muy peculiar porque ella genera poca confianza en su eficacia como detective. Es un hombre bajito que además lleva el pelo a lo afro porque se llena la cabeza de rulos por las noches para tener precisamente este aspecto a pesar de ser blanco y que lleva pues la ropa holgada de hippie con sus sandalias, definiéndose él mismo como un porreta porque son lo único que piensa. Pero es a la vez un personaje que confía excesivamente en la gente y que quiere ayudar de forma desinteresada, cosa que lo lleva a trabajar por clientes muchas veces de forma gratuita porque no le terminan pagando y en tener que ir a los sitios más peligrosos de Los Ángeles poniendo en peligro su propia vida, intentando siempre ayudar a todo aquel que lo necesita normalmente de forma desinteresada y muy pocas veces recibe las gracias de su cliente cuando éste ni siquiera le paga. Es por eso que cuando al inicio de la novela aparece en la puerta de su piso su exnovia Shasta, que se presenta para pedirle ayuda, no puede pintar negársela a pesar de que se ha pasado a su enemigo que es el capitalismo y de la forma en que lo dejó. Shasta le explica que su nuevo novio, un hombre casado y magnate inmobiliario, Mickey Wolfman, está siendo víctima de un aparente complot de su mujer Sloane y el amante de ésta, Rix, que pretende encerrarle en un psiquiátrico para quedarse así con su fortuna. Shasta le dice que conoce este complot porque Sloane y su amante le han pedido ayuda para llevarlo a cabo, pero que él no quiere traicionar a Mickey porque le quiere genuinamente, por lo que quiere salvarlo de este destino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Mickey no es solamente un magnate inmobiliario, es decir, un capitalista sin escrúpulos, sino que además tiene algún tipo de relación con la mafia e incluso con el gobierno y los federales y que encima, por si esto pues ya no fuese negativo, utiliza como equipo de seguridad a un grupo de motoristas llamado la Hermandad Aria. Cuando a la mañana siguiente Doc acude a su oficina en un edificio que comparte con el doctor Tubbside, que en vez de ser doctor pues se dedica a inyectar un cóctel de anfetaminas para colocar a sus diversos clientes, se encuentra con un nuevo cliente, Tariq Khalil, recientemente excarcelado y que ha pertenecido a diferentes pandillas afroamericanas, que le pide a Doc que encuentre a Glenn Sherlock porque le debe un favor de cuando estuvieron en la cárcel y necesita que se lo pague de una vez. El problema es que Glenn forma parte de la Hermandad Aria que protege a Mickey Wolfman, por lo que al ser Tariq Khalil, un hombre negro pues no puede acercarse allí y conservar su vida. Cuando Doc visita uno de los terrenos en los que Mickey Wolfman está desarrollando una nueva urbanización, la más ambiciosa, y entra en uno de los tres edificios que están construidos, que es un local de masajes exóticos con final feliz y que es frecuentado por este grupo de motoristas, es golpeado por detrás y cae inconsciente y cuando despierta, se encuentra rodeado por la policía y siendo interrogado por su némesis, por el detective de policía apodado Bigfoot, que le acusan del asesinato de Glenn que ha muerto en un enfrentamiento en el exterior del edificio con otra banda y que además en este enfrentamiento ha desaparecido Mickey Wolfman. En realidad la policía tiene muy claro que Doc no es culpable de nada porque ya lo conocen, lo han detenido muchísimas veces y que simplemente se encontraba en el lugar equivocado, algo para lo que parece tener un don. En este momento se describen diferentes escenas en investigaciones en las que Doc se ha encontrado en una situación muy comprometida, pero que lo que quieren es en realidad apretarlo y agobiarlo y asustarlo un poquito para luego dejarlo libre para que siga con sus investigaciones y que con suerte los ayude a resolver lo que está sucediendo. Poco después la trama se complica un poco más con la aparición de Hop Harlingen, que es una ex-heroinómana y la viuda de un músico del género surf rock, Koi Harlingen, que en principio murió hace poco de una sobredosis pero que Hop sospecha que sigue viva porque recibe pagos importantes en su cuenta bancaria que es lo que le ha permitido desintoxicarse y seguir viviendo con su hija y que cuando ha ido a preguntar al banco no le han querido dar ningún tipo de explicación. Al poco tiempo Doc precisamente consigue reunirse con Koi gracias a la ayuda de Jade, una de las trabajadoras de este club de masajes exótico, y descubre que Koi está envuelto en todo lo que está sucediendo y en realidad es el enlace entre las diferentes conspiraciones y las tramas que vamos viendo a lo largo de la novela y que está siendo utilizado por el gobierno como informante y agente provocador viéndose atrapado en este rol siendo usado no solamente por el gobierno sino por diferentes grupos de intereses que le han prohibido contactar con su familia y que sea reconocido, aunque todo el mundo reconoce haberlo visto en un momento dado, y se esconde de forma muy graciosa en una mansión que tiene alquilada su antiguo grupo de música que ha tocado la fama, que es un lugar que está lleno continuamente de gente que entra y sale, que además está siempre colocada, por lo que consigue pasar desapercibido y vivir como un fantasma allí dentro. Es a través de Koi que Doc descubrirá la existencia de la mafia Golden Fang, el Colmillo Dorado, que está envuelta en todas las acciones ilegales del gobierno, además de llevar a cabo las ilegalidades propias de una mafia, teniendo además una relación indeterminada con Mickey Whitman y que Doc pronto descubrirá que, a bordo de su gran buque, que tiene el nombre también de Colmillo Dorado, ha desaparecido su exnovia Shasta. Poco después descubrirá también que Glenn esa noche no debía trabajar, sino que su turno fue intercambiado con otro miembro de la banda, Pac Beaverton, una compañía muy desaconsejable con un pasado pues bastante truculento. A partir de estos diferentes puntos de convergencia se irá desarrollando la trama con la aparición de muchos personajes muy peculiares, no puedo nombrarlos a todos, y con la ayuda, o no, de diferentes amigos o conocidos de Doc, así como intervenciones varias del FBI y de la policía de Los Ángeles, Doc intentará llevar a cabo sus investigaciones y tareas que cada vez serán más difusas y tendrán un objetivo menos claro. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os digo que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser. Melanie, una historia de zombies de M. R. Carey, la mejor venganza de Joe Abercrombie y los asesinos de la luna de David Grant. Y en el ámbito de los cómics, Batman, silencio guionizado por Jeff Loeb y dibujado por Jim Lee. Y el tercer integral del Thor guionizado por Jason Aaron, la diosa del trueno. Nos vemos en el siguiente vídeo.